Mi nombre es Francisco, trabajo aquí al Pati Limona, principalmente en los talleres de laboratorio y bueno, es principalmente lo que me acercó a mí a la fotografía, la parte química. Ya hace un tiempo que hay como un resurgir, una revaloración de las técnicas químicas, analógicas, de procesos antiguos de la fotografía, creo que de alguna manera están como volviendo, volviendo, es una manera de decirlo. Que tampoco se trata de antiguo o actual, que son procesos diferentes y que cada uno da sus cualidades y sus maneras de hacer la fotografía. A mí me agradan todas las técnicas fotográficas, lo digital también, me gustan. Ya hace unos años que vengo investigando técnicas antiguas y bueno, cada una tiene su virtud, para decirlo, su calidad. Hay alguna técnica que es más llamativa, como el colodión húmedo, que ya hace unos años está resurgiendo bastante fuerte aquí en Barcelona. Pero bueno, es una técnica más entre muchas de las que hay. Gracias. 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 Gracias.